Música ¡Suscríbete! Quedó, ¿no Antonio? ¡Mirad pues! ¿Está filmando? ¡Vamos, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mírenos! ¡De los albatros! ¡Cállos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bueno! ¡Buen día! ¡Buen día! Estamos los de National, que ahora está filmando catástrofes a él ¡Hijaos de puta! ¡Hijaos de catástrofe a él! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Vamos! ¿En qué hora? ¡Que no anda la carta! No te va a hacer ni nada, eh. Oye, oye, oye. No te va a hacer ni nada. No te va a hacer ni nada, ni nada. Vamos a filmar, nacional. Catastrofe, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está cerrado! ¡Ahí está cerrado! ¡Ahí está cerrado! ¡Eh chiqui! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Buenos! ¡Prega un poco! ¡Ah! ¡Tírame un poquito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias!